Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, el dictamen que se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea corresponde a una iniciativa presentada en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 2010, iniciativa que fue dictaminada por la Comisión de Seguridad Social de esa misma legislatura y aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del mismo año por 305 votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Ese dictamen fue enviado como minuta a la Cámara de Senadores para su revisión, Cámara que el 23 de abril de 2013 lo aprueba modificando en el proyecto de decreto solo en la forma y no en el fondo, algunas reformas propuestas en su oportunidad por la Cámara de Diputados. En la iniciativa que origina esos dictámenes, la intención del promovente fue el estipular en las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Issste, para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Digna, que se hagan acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna, incentivando que la leche materna sea el alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta los dos años de vida. El derecho a que durante el periodo de lactancia tuvieran las trabajadoras en reposo extraordinario de una hora para alimentar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa en que trabaja. La colegisladora suprime en su dictamen la reforma propuesta a la Ley Federal del Trabajo, considerando que la reforma aprobada a dicha ley en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio de esta legislatura, ya existe la disposición que otorga el derecho a utilizar el descanso extraordinario de una hora durante su jornada de trabajo para la lactancia materna o la extracción manual de leche materna. En las Leyes del Seguro Social, del Issste y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Senado propone que sea la madre la que decida si utiliza para amamantar a su hijo o para la extracción de leche materna un descanso extraordinario de una hora o dos de media hora en su jornada de trabajo y se hacen modificaciones a la redacción para mayor claridad en las disposiciones que se establecen. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a la minuta recibida por esta Cámara no representa cambios de importancia en el dictamen anteriormente aprobado por esta Cámara por unanimidad en la legislatura pasada. La minuta con proyecto de decreto respeta la intención de la iniciativa original y el dictamen que esta Cámara aprobó en su oportunidad, por lo que la Comisión de Seguridad Social de esta legislatura no tuvo inconveniente de manifestar su conformidad con lo propuesto por la Cámara de Senadores, cambios que no afectan, insisto en ello, de ninguna manera los derechos que se establecen para las madres trabajadoras y que se beneficien en la salud de los menores al incentivar la lactancia materna y dejar a la decisión de la madre trabajadora si el descanso extraordinario para la lactancia se toma en una hora o en dos medias horas durante la jornada de trabajo. Por las razones expuestas y a nombre de la Comisión de Seguridad Social solicito a ustedes su voto aprobatorio a este dictamen para que las disposiciones que protegen los derechos de las madres trabajadoras tengan el vigor de estar contempladas en las leyes que se reforman. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.